¡Hola a todos! Mi nombre es Patricio y se te halla distancia de entrenamiento simple. Saludamos a la provincia de Calderacar y le agradecemos a la entrevista profesional y a la inspiración de este proyecto que es por la voluntad de la actividad física de este caso. Esta es la segunda clase y realizaremos un entrenamiento generalizado. Para esto necesitamos un lugar plano y limpio, una colchoneta o alfombra. Durante la clase anterior, los ejercicios que realizamos fueron los siguientes. Gurpi, abdominal, tijeras, plancha. Los ejercicios a realizar hoy son Skipping estático, flexiones de brazos, sentadillas, abdominal en V. A continuación realizaremos movilidad articular. Partimos apoyando la punta del pie y girando el tobillo en una dirección. Cambio de pie. Ahora vamos a balancear una pierna hacia adelante y atrás. Cambio de pie. Cambio de pie. Ahora el balanceo lo haremos de un lado a otro. Cambio de pie. ahora movilizaremos la cintura hacia el otro lado es el turno de los hombros giramos los brazos hacia el otro lado movilidad de hombro hacia el otro lado movemos los codos en círculos en una y otra dirección las muñecas las giramos en círculo en una y otra dirección y para finalizar los dedos listo comenzaremos el entrenamiento de hoy en 5, 4, 3, 2, 1 vamos a ver 3, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 6, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Tres, dos, uno. Tres, uno. 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 Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, uno. Tres, uno. Tres, dos, uno. Tres, 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 uno. posición que se muestra en pantalla luego iremos hacia atrás como asentarnos en los talones a continuación nos sentaremos, estiraremos las piernas y dejaremos una flectada y tocaremos el pie estirado cambio de pie a continuación juntaremos planta con planta el siguiente músculo a elongar es el cuádricep para ver el pie con eso nos ponemos de lado y nos tomaremos el pie cambio de pie cambio de pie y y y y y y y nos volveremos a sentar separaremos las piernas e intentaremos llegar a la punta de los pies en el caso de no llegar nos tocaremos los tobillos cambiamos a tocar adelante lo más adelante que podamos a continuación haremos la posición de carpa para elongar gemelo y y y y y y y y y Cambio de pie Bien, nos ponemos de pie Elongamos hombro Cambio de lado A continuación pasaremos la mano por atrás de la cabeza para alongar tríceps Y cambio de brazo Elongamos antebrazo estirando la mano con la palma hacia arriba y nos tomamos los dedos Cambio de mano Y para finalizar, elongaremos cuello Inclinamos la cabeza hacia un lado Cambio de lado Y terminamos Recuerde volver a realizar una de estas rutinas una vez más a la semana Muchas gracias por su tiempo y acompáñenme en la siguiente clase de entrenamiento y salud Adiós 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 Adiós